Hola, ¿quieres trabajar y vivir en Albandia? ¿Te gustaría trabajar para varios grandes armaciones premium? Trabaja como recolector y empatador de pedidos en un gran almacén con varios departamentos. Te ofrecemos un trabajo estable, una buena paga de 11 euros con 36, alejamiento y transporte. Envíame un email, llámame o envíame un WhatsApp, te esperamos. Trabajo, eso es. Gracias por ver el video.